Bueno, ha sido un mal momento, pero agradecido a Dios, porque solamente tengo que confiar en Él. Cuando tenemos a Dios, lo tenemos todos, porque solamente necesitamos que en estos momentos, porque Dios permitió que me dejara vivo, a mí y a mi familia, porque el caso, el caso que pasa por ese momento no es un caso... Es bueno que para la población, para que se cuide, ¿qué pasó con el amigo, con el hermano José? No, no, esto fue ubicado por alguien de que yo soy una gente que soy deprendido con todo el que ya vi que sale comida y abrir la puerta, y es el que ya es mi negocio. ¿Qué es cierto que usted estaba haciendo ejercicio, como acostumbra en la Basílica? Bueno, ellos me estaban esperando de temprano, para esperar que yo me engañe en el vehículo, para ellos entonces engañonarme y hacer conmigo lo que yo quisiera, pero Dios no lo permitió que fuera en ese momento. Ellos de él estaba en la casa, que yo salía, pues dieron la puerta por atrás, ellos fueron metidos de gente que trabaja en construcción, porque yo estaba haciendo algo en la casa reparándola, y ellos fueron allá y, bueno, pues se hablaron con una gente que estaba trabajando al frente, en una construcción, ¿y qué ustedes buscan ahí? No, que vamos a trabajar aquí en la construcción, porque yo estaba regalando el patio, regalando los pisos, regalando muchas cosas que uno siempre es como acostumbra. Vivo regalando, porque una casa buena y una no la pasa acá es, y uno que tiene la posición, pues se metieron, y en el momento que la mujer mía salió, y bajó y abrió la puerta y me la encañonaron. Estaba yo arriba que estaba en la habitación mía, y ya he preparado para ir a caminar para la Basílica. Bueno, y ellos subieron, yo vi como el mismo diablo, porque era una cosa grande en el momento, cuando tú eres en la casa donde tú descansas, y te estás teniendo mente fresca para descansar, encontrarte con ese tipo de gente. ¿Qué pasó, hermano? No, no, yo pensaba que era para matar a la vida, en el momento que yo vi a esa gente. ¿Qué es cierto? ¿Cómo que lo amordazaron? No, no, me engañonaron, me tiraron al piso, me amarraron, me dijeron, aquí lo que quieren es cuatro, porque me mandaba, porque el que dijo que yo tenía cuatro el hombre, me amarraron, me amazaron, voltearon la casa, la viraron, me llevaron todo lo que tenía, en cuestión de cosas de valores, y materiales de solitario. ¿Y qué le llevaron? Reloj, hasta los lentes míos, de los ojos, que son unos cartier, me lo llevaron. ¿Qué cantidad de dinero le llevaron? 250 mil pesos. ¿En efectivo? A un niño que yo había dado 100 mil pesos, que era para matrimonio, se lo llevaron, yo lo había comprado en la capital, en una plaza, todos se llevaron. Pero gracias a Dios. Y hasta las cámaras se la llevaron para que no dejara evidencia. Pero hermano, siempre a veces dejan una colita afuera, ¿tienes fe de que va? No, 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 eso, gracias a Dios con la chipeta, por lo menos apareció por ahí, que yo no la voy a hacer abandonada. Sí, nada, pero estamos vivos, y le pido a todos los empresarios, sobre todo la cosa, que se cuiden. Porque esto no es solamente para mí. Esto es para el pueblo, y para el mundo entero, porque la delincuencia está todos los días agrandándose, en gran manera. Hermano, si se puede saber, ¿de qué cantidad estamos hablando? ¿Entre el anillo, el dinero? No, un promedio de 400 mil pesos, como poquito. ¿Puede decirnos algo sobre la investigación? ¿Cómo va la investigación? Bueno, la investigación de ellos, mucho no, no ha luchado con eso. Porque esa gente, porque están en el paro, y se van ya, es muy difícil, andar con esa gente. ¿Piensa usted que hay personas de aquí, que ubicadas? Oh, claro, claro, gente de la que va a mi negocio, a mi casa, que me ubicaron. Sí, me ubicaron, para que uno pueda hablar, ¿tú me entiendes? claro. Tiene porque un peligro, que está vivo y salvo y su familia. Eso es, yo estoy contento, a través de todo, porque yo no contaba con vida en el momento. ¿Qué tiempo dura, o sea, lo amordazado? No, era algo tremendo. Mucho tiempo. No, no, algo tremendo, porque me, después que metieron al piso, me llevaron para el vestidor, otra vez, y me amaron más duro, y me los voy a los cuatro, sin a tu madre, que te vamos a atar, que todos los cuatro, viraron el jacuzzi, viraron todo lo que llama de virar, lo voltearon todo, buscando cuatro. ¿Usted ha venido fue a usted, nada más de la familia? Bueno, porque a ellos me era que me interesaba. Sí, porque ella era bueno, y el hombre es dinero. Ellos me era aún a todo el mundo, pero a mí también era que me interesaba. ¿Cuántas personas había en la casa? No, me voy a ir viendo como 10 gente, porque hasta la dormida, que fue ahí, porque había todos los días, para ver negocio, cuando fue, porque no te parten de poca capacidad, ve que nadie le responde, pues vete y alejate, porque algo pasa, porque no acostumbra. Ah, me entiendes, porque un día 6 o 7, no es uno solo que puede haber muestro, que no me hable. Claro. ¿Algo tiene que hablar? Gracias, José, por este espacio. usted sabe, gracias a ustedes por estar aquí. A muchas personas que estaban orando, porque todo saliera bien. Amén, amén, en ese momento siempre que íbamos orando, no había rato, yo estaba que había terminado de llorar, y Dios siempre estaba ahí conmigo, siempre que yo confío en Dios, que sin Dios nada somos. Así es. Y le digo al pueblo de Higüey, y a todos los demás que crean en Dios todos los días. Amén. Oye, porque sin Dios nada somos. Gracias, hermano. Solamente estamos aquí reunidos, porque Él lo ha permitido. Amén. Porque Él es el que nos cubre con sangre, y con un santo espíritu. Gracias, hermano. Ahora, me siento contento de tener a ustedes aquí. Gracias. De verdad, este es un hombre del pueblo, un hombre bueno. Usted parte de nosotros, y nosotros parte de nosotros. Igual, igual. Muchas gracias, hermano. Muy éxito. Igual, bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.